RUMBO A DONDE? rumbo a donde? rumbo a como se llama el parque? basquets rob basquets rob ok vamos a rumbo a explorar un parque que se llama basquets rob que bonito esta calle por acá en la montaña desierto de donde? Fangan? escondido Kenyan escondido Kenyan en la esquina super ransástica lagos lagos registrando la marcha de la perda de la montaña de la montaña de la montaña de la montaña y por sobre de su fruitful Que hermoso lugar por acá Estamos entrando a este parque que vengo a conocer por primera vez Y aquí les traeré esta grabación Para que disfruten este bello lugar Ahorita vamos a ver los museos que tiene este parque Vamos a ver qué tal Esta piedra debe ser algo antiguo ¿Algo antiguo no o no? Bueno esta es lo que dice sobre esta roca Esta de acá Esta que es? Tascabel Tascabel? Tascabel, Tachichi Tachichi Tachichi